Música Toda la vida Descubriendo puertas escondidas Para escapar de tus heridas Para buscar las aventuras Que me liberen de tus besos Solo por eso, solo por eso Toda la vida para olvidarte Para perderte y recuperarte No dormirme en tus sentidos Como un idiota enamorado Desmanejado Aburrido Que se compone una rara rara vida Marcando números secretos Mandando cartas escondidas Haciendo citas indiscretas Un romántico suicida Un suicida Toda la vida Siento que no se mueva en su casa Siento segura de tu misma Y el otro que siempre aparece Y el otro que no se mueva en su casa Y el otro que no se mueva en su casa Y el otro que no se mueva en su casa Toda la vida Toda la vida Pensando siempre en tu agudismo Por no ser esclavo tuyo Solo eres clavo de ti mismo Toda la vida Toda la vida Mirando amor por tu voz en la luz Restando besos enganchados En cada nueva despedida Y tú al final Y tú al final la más querida Toda la vida 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 Siento que no se mueva en su casa Toda la vida Toda la vida Toda la vida